Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Vehicular en esa salida, en carretera Elías Luna, de la Policía Federal, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yuri, amigos de Cadena 3? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues es viernes e inicia este segundo fin de semana a largo del año, donde ya los capitalinos comienzan a abandonar la ciudad de México para dirigirse a algún punto turístico. Quiero mencionarte que es el caso de esta autopista México-Cuernavaca, donde justamente nos encontramos. Quiero informarte que ya hay un importante aforo vehicular, donde se nos registra una salida de 38 vehículos por minuto y un ingreso a la Ciudad de México de 14 automotores, por supuesto, también por minuto. Pero también a México-Querétaro-Yuri, pues hay una salida importante, 41 vehículos abandonan la ciudad, 36 entran. La México-Puebla, 12, salen del DF e ingresan 15 vehículos por minuto. La México-Pachuca, 20 automotores dejan ya la capital e ingresan 25. Y la México-Toluca, hay una salida de 18 automóviles por minuto y un ingreso de 25 automotores, desde luego, también por minuto. Pues las recomendaciones, Yuri, a todos los amigos que en los próximos minutos van a dirigirse a una de estas principales autopistas, es no manejar cansado, desde luego, haber revisado las condiciones generales de su vehículo, desde luego, también utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, y desde luego, pues bueno, estamos muy atentos en la Policía Federal. La Comisión Nacional de Seguridad le recuerda a toda la ciudadanía que a través de la Policía Federal pone a su disposición el número telefónico 088 para atender cualquier queja, cualquier denuncia o apoyo o auxilio que se requiera en esta red carretera del país. Pues ese es el reporte que tenemos, Yuri, de esta tarde, desde la autopista México-Cornavaca, donde seguimos trabajando para todo, todo el auditorio y toda la ciudadanía. Muy buena tarde, buen fin de semana para todos. Gracias, igual para ti, Elías. Este es nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.